¿Qué pasó, compadre? ¿Otra vez jugando con la pistola? ¿Qué hubo, compadre? No me hable de golpe, y menos por la espalda, porque... Se pone chinito, ya lo sé, compadre. No sea puñal, compadre, que traigo el rifle en la mano y puede salir perjudicado. Ay, Dios quiera, compadre. Oh, que la chinita, compadre, que no somos machos. Muy machos, compadre. Yo lo que digo es que, Dios quiera, y no vaya yo a salir perjudicado. Ah, está bueno, entonces. Ahora, compadre, saque la pistola. ¿A qué, compadre, ahorita? Pero hace frío. ¿Eh? ¿Por qué no? Mejor nos vamos a chupar, compadre. ¿Cómo? A chupar, compadre, usted, bien que sabe, así, despacito, rico. ¿Unos tequilas, edad? No, yo no dije otra cosa, compadre. No, 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 pues es que eso también me gusta. Pero antes, somos machos, ¿qué no? Así sí, muy machos, compadre. Entonces vamos a disparar. ¡Vamos a disparar! Préstame su pistola, compadre, y agárreme el rifle. Pero traigo las manos frías, compadre, se aguanta. Oh, que la chin... Ay, compadre, ay, compadre, ay, compadre. Ay, compadre, ay, compadre, ¿qué? ¿Qué miedocillo me salió? ¿Y usted qué protector? Oye, compadre, y no, no me podría sacar el dedo. Es que me caigo. Ah, entonces así quédese. Está bueno.